En esta época hay muchos temas, muchas canciones que están girando, que pasan, que van, vienen y por eso es difícil cuando uno hace música decir bueno, este tema tiene una justificación de ser, de existir en este momento yo creo que When I'm Dreaming hoy es un tema que que tiene que tener un espacio entre los temas que suenan en el mundo porque tiene una sensibilidad que es necesaria para este momento que vivimos hoy